Hemos tenido la grata noticia ahí citada por el bloque de senadores y bueno, se comprometieron a que este jueves ingresaría para el tratamiento sobre tabla el tema del proyecto en el cual se prohibiría la instalación de esta aplicación en todo el ámbito de la provincia. Y estamos teniendo una reunión ahora en el bloque de Cámara de Diputados para también ver si contamos con el apoyo o no para que el próximo miércoles en sesión después de las elecciones se trate también con los dos tercios necesarios sobre tabla el tema de la aprobación definitiva de la ley. Carlos, bueno, la semana pasada se dieron incidentes justamente aquí en la asimilación de la legislatura. ¿El fin de semana cómo fue la actividad de ustedes? ¿En todo normal? Sí, todo normal. Se dio a causa de incidentes, como digo, un malentendido ahí con el tema de la policía que pasó, digamos, y estuvimos trabajando en el tema con representantes de Diputados y Senado para el anteproyecto que se presentó, como dije ahora en este jueves, en la Cámara de Senadores. Más allá de la presentación y la aprobación posterior en ambas cámaras, todavía falta la promulgación y la reglamentación. Esto va a llevar un tiempo prudencial. En este sentido, ¿van a tener la paciencia de esperar mientras tanto Uber va a seguir trabajando? Nos acogemos al tema del derecho. Justamente somos respetuosos de los tiempos. Y digamos, la municipalidad cuenta con la ordenanza municipal donde se prohíbe el tema Uber. Lo que nos está faltando es la ley madre para que sea el provincializar el tema del pedido, ¿no? Así que esperemos que una vez promulgado, digamos, aceleremos los tiempos para tener el respaldo de que esto sea una cuestión provincial. El organismo de Contralor es la municipalidad. Entonces, en ese sentido, ¿los intendentes del Valle Central están comprometidos en trabajar para tratar de que Uber no esté funcionando en estos días? Sí, más allá de la independencia de los intendentes. Hemos tenido muestras de apoyo de la mayoría de los intendentes, tanto del gobernador como del vicegobernador y del intendente de la capital también, digamos, como dieron su total apoyo a esto, ¿no? En el caso de la policía, ¿pueden actuar si en algún operativo se encuentran con Uber? Bueno, eso lo estamos trabajando en la regulación del tema de la ley, en el anteproyecto, para que darle la facultad a los distintos organismos para que puedan controlar esas cuestiones, ¿no?